hola amigos de monedas COTS gracias por todo su apoyo y vamos con la información de la moneda 5 pesos moneda conmemorativa de pedro moreno al centro fabricada bronce aluminio anillo de acero inoxidable valor de colección 10 pesos circulada o maltratada 15 pesos poco circulada y 30 pesos nueva o sin circulación suscríbete gracias por ver el vídeo nos vemos hasta el próximo